Este es el pez remo, también conocido como regaleco. Es una especie de pez oceánico que se caracteriza por su cuerpo largo y delgado, con aletas pectorales pequeñas y una aleta dorsal larga. Puede alcanzar longitudes excepcionales, convirtiéndolo en uno de los peces más largos del mundo. Aunque se le atribuye en mitos y supersticiones, no hay evidencia científica de que el pez remo tenga habilidades predictivas como la de detección de terremotos. ¡Sígueme para más contenido!